Tras denuncias realizadas por residentes en el ensanche Duarte, el sector Ercilia Pepín de esta ciudad, por la paralización sin explicación alguna de los trabajos que se llevan a cabo para remodelar los parques en las zonas antes mencionadas, cuestionamos a la encargada de parques en esta ciudad, Joanny Aguas Vivas. Porque estos parques ahora van a comenzar porque se hicieron aquí lo que fue un soltero, ¿verdad? Que sí, se le llama, ¿verdad? Entonces esos ingenieros y arquitectos están trabajando con la arquitectura de cómo van a quedar esos parques. Tú sabes que todo aquí es un proceso, no podemos decir, ganamos hoy o ya nos organizamos hoy y mañana vamos a arrancar, no. Se lo vamos a hacer saber pronto ya, para que todo el mundo sepa qué día vamos a arrancar en grande, porque se están evaluando todos los parques, todo en general. La funcionaria no especificó en qué fecha podrían retomarse los trabajos. Recordamos que residentes en las zonas mostraron sus descontentos por la referida paralización. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.